¡Ey! 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 ¡Y! ¡Ey! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque es un sentimiento que se lleva en el corazón! ¡Todavía, toda mi vida por ser campeón del estadio! ¡El estadio, el estadio, el estadio! ¡El estadio, el estadio, el estadio! ¡Vamos arriba! ¡El estadio, el estadio, el estadio, el estadio, el estadio!